Alegre los bailarines van levantando la polvareda Igualito al viento norte, porque es del monte la chacarera Dicen que vino de salta y aquí en el charco se abrió caminos Sonando en los acordeones que nos dejaron los correntinos La llama va en la criollita por el acento que le dio el río Con sonidos de violines se fue metiendo en el pago mío El vento se ha quedado adquiereciado en la polvareda Y acá perdió sus colores porque es del monte la chacarera